Tenemos información desde Huacho, capturan a implicados en un cuádruple asesinato y tenemos información con Carlos Jaime, corresponsal desde Huacho. Adelante con la información, Carlos. Es una información que ha realizado homicidios con la captura de tres sospechosos de la muerte del abogado Jairo Saldaña Navarro y de su hermano, su madre y también su sobrino de 14 años. Ellos fueron asesinados en su vivienda en la cuadra 8 de Andrés de los Reyes, este es en la provincia de Barranca. Fue el 14 de septiembre, en horas de la madrugada, que fueron encontrados estas cuatro personas atadas de mano, la boca también, y con signos de haber sido torturados. La unidad de homicidios de la IRINCRI ayer lograron capturar a tres sujetos, entre ellos Jerry Jr. Kineche Otoya, de 25 años de edad, también a Kevin Chinchay Pablo, de 20 años de edad, y una menor de 14 años que está en estos momentos también detenida en la ciudad de Lima, en la unidad de la IRINCRI. Una menor de 14 años es la principal sospechosa también que ella ha llevado a estas dos personas para el cruel asesinato del señor rogado Jairo Saldaña Navarro y de su familia. Esto ocurrió el 14 de septiembre en la provincia de Barranca. Adelante, estudio. Carlos Jaime, corresponsal de Guacho, con esta información. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita. Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia. Y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.